Hace más de un año ya Que en casa no está tu pequeña Un lunes de noche la vi salir Con su impermeable amarillo Sus cosas en un atillo Y cantando quiero ser feliz Te dejo sobre el mantel Su adiós de papel Tu pequeña te decía que en el alma y la piel Se le borraron las pecas Y su mundo de muñecas Pasó, pasó veloz y libera Como una primavera en flor ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón Y luego en el balcón A la pequeña Y de punta a punta de la ciudad Preguntaste a los vecinos Y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas ¿Por qué un día se fue Tu pequeña Si le diste toda tu juventud Un buen colegio de pago El mejor de los bocados Y tu amor Amor sobre las rodillas Caballito trotador ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti, lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? Gracias por ver el video.